A las hermanas solistas de Dios que nos van a decir gloria a Jesús Hace para aplausos al Señor que los hermanos están con calle A través de ese canal 5, gloria a Jesús Hay cantando el avance, yo no canto porque quiero Mucho menos porque puedo, gloria a Jesús Gloria a Dios, aleluya Y oír el Señor con todo nuestro corazón, gloria a Jesús Cantamos en esta noche, gloria a Dios, aleluya Yo no canto porque quiero, mucho menos porque puedo Yo canto porque siento que mi alma la gran Porque Cristo ya me ha dejado, porque Cristo ya ha perdonado Y por eso cuando yo canto, yo no canto Cantaré, le seguiré, y por el suelo trabajaré Cantaré, le seguiré, y por el suelo trabajaré Cantaré, le seguiré, y por el suelo trabajaré Cantaré, le seguiré, y por la gracia de Él estamos en este lugar Por la gracia de Él estamos en este lugar Yo no canto porque quiero, mucho menos porque puedo Yo no canto porque siento que mi alma la gran Por Cristo ya me salvaste, por Cristo me ha perdonado, por Cristo cuando yo canto. Te cantaré, le seguiré, con el sol lo trabajaré. Te cantaré, le seguiré, con el sol lo trabajaré. Te cantaré, le seguiré, con el sol lo trabajaré. Te cantaré, le seguiré, con el sol lo trabajaré.